Saludos para ustedes, con gratitud por el privilegio de su atención. Quien habla está muy lejos de ser un médico, pero soy un curioso. Y como todo ser humano, soy lábil de enfermarme, de agriparme, tengo miedo a la enfermedad y también a la muerte, obviamente, más a mi edad. Y siempre ando yo de curioso, sobre todo de programas que hacen punta este momento en investigación científica respecto de la salud del ser humano. Bueno, en esto, los europeos en general, pero particularmente los alemanes, andan siempre como en punta. Y acaban de descubrir algo que, solo de contarles a ustedes, ya deben saberlo, sonaría como una herejía. Pero no se olviden de algo, la ciencia, el progreso humano, está edificado por herejías. Todo aquello que fue irreverente, alocado, perseguido, más tarde termina siendo idea tutelar. Esa es la historia humana. Entremos en materia. Alzheimer, que se confundía hasta hace algún tiempo con demencia senil. No son la misma cosa, aunque los síntomas son similares. Estos científicos alemanes, médicos, por supuesto, acaban de descubrir, les doy un dato, una premisa. ¿Sabe usted cómo le llaman al Alzheimer? La diabetes tipo 3. ¿Por qué? Porque han descubierto que un mal metabolismo de la glucosa, evidentemente eso es la diabetes, puede desembocar. No puede. Casi siempre acodera, llega a producir el Alzheimer. Dito de otra manera, las neuronas del cerebro terminan caramelizándose. Se endulzan, se vuelven empalagosas. Este es un descubrimiento que ha dejado absorta a la ciencia. Evidentemente la conclusión o la deducción es que hay que tener durante toda la vida, incluyendo desde la infancia, mucho cuidado con todo aquello que son almidones, féculas, pastas, azúcares, dulces, etcétera, etcétera. Porque cuando no tengamos una predisposición genética a la diabetes, a los tipos de diabetes que se conocen, el tema es que un metabolismo defectuoso, aún sin diabetes, de la glucosa, del azúcar, puede derivar en Alzheimer. Así que el otro tema que puede resultar también una irreverencia y algo que nos puede dejar absortos, como a mí me dejó esta noticia, es que el colesterol, tanto el LDL, el malo, como el HDL, el colesterol bueno, cuando empiezan a bajar su rango y sus porcentajes, también parecen producir una tendencia al Alzheimer. La deducción, ¿cuál sería? Que hay que tener el colesterol alto, ¿no es cierto?, para evitar el deterioro cerebral. En todo caso, son investigaciones o conclusiones científicas hechas a lo largo de muchos años de experimentar, son casi, casi conclusiones y me he permitido, volviendo a lo que les dije al principio, estoy muy lejos yo de ser médico, pero soy un curioso, soy un investigador, y me permito trasladarles a ustedes este par de noticias respecto de este mal muy común, en cualquier edad, especialmente cuando se han rebasado los 60 años, Alzheimer.